El rectorado de la universidad tiene bajo su responsabilidad dirigir la actividad académica, administrativa, económica en general, todo lo que signifique el funcionamiento y el destino de la universidad. A lo largo de mi gestión ha logrado insertarse en el mundo internacional estableciendo vínculos con universidades de Europa, de América, que activan los intercambios estudiantiles de profesores. El otro logro es el de haber implantado el programa de calidad educativa que viene desde años atrás, cada vez perfeccionándose para prestar un buen servicio educativo y un buen servicio administrativo a nuestros alumnos y a la sociedad peruana en general. Nosotros consideramos que estamos en condiciones de invitar a la sociedad para que pueda ser nuestra universidad preferida para que podamos formar a los jóvenes en la vida humanamente, dentro de valores y también dentro de las competencias profesionales. Todos bienvenidos.